Hola amigos, les habla Mundo Evidente y estas son las presiones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Virgo, Escorpión y Acuario. Y sus números mágicos, 0407 y el número 21. Hoy es 7 de junio. Acabamos de pasar completamente las elecciones en todo el país. ¿Qué viene para esta semana? La Carta de la Torre va a estar dominando completamente el país de México. Esta carta significa que va a estar manifestaciones, pleitos, inseguridades, problemas electorales. Mucha gente va a estar muy inconforme en cuestiones de qué candidatos ganaron y cuáles no. Definitivamente varias gobernaturas, varias ciudades del país de México se van a ver cubiertas en cuestiones de protestas, de pleitos, guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Sonora. Definitivamente va a ser unos días de mucha lucha y de muchos problemas. Desde el presidente hasta los candidatos que gobernaron o que van a, piensan gobernar. Pero esta carta me dice que se visualizan cosas muy fuertes en el país de México en cuestiones de atentado a candidatos que ganaron gobernaturas. Definitivamente la inseguridad va a estar gobernando todos estos días y las próximas semanas en cuestiones de manifestaciones. Así que hay que tomar todas las precauciones. Hay otra carta más. Me estaban comentando que cómo le va a ir al Canelo Alba en cuestiones de su matrimonio. Le sale la carta de la templanza. Definitivamente va a estar brillando más que nunca en cuestiones de su matrimonio y se ve una estabilidad. Próximadamente ser padre y va a ser varón el niño que está esperando su esposa ahora regresando de la luna de miel. Definitivamente el Canelo sigue brillando y la carta de la templanza está detrás de él. Eso significa que va a seguir luchando ahora para el mes de septiembre anunciando y que se le ve un triunfo como quiera en cuestiones de la mano. Pero hay alguna tragedia que está rondando la familia de Canelo Álvarez en cuestiones de enfermedad o en cuestiones de problemas de inseguridad. Alguien que vive de la familia de Álvarez de Canelo en Jalisco. Así que tiene que tomar todas las precauciones. Hablemos de algo más. La carta de la fuerza. Esta carta me dice que Kamala Harris que llega definitivamente un día mañana 7 o en esta semana al país de México y a Centroamérica en cuestiones de estar visitando a los gobernantes. Que la carta de la fuerza dice que definitivamente viene a hablar con el presidente López Obrador en cuestiones de estar negociando para más inversiones, más seguridad y tener buenos diálogos y cordialidad entre los dos países. Pero eso sí, le va a decir una Kamala Harris que le manda a decir al presidente de Estados Unidos que ya tiene que cambiar el régimen, el método en cuestiones de gobierno para el país de México y no ser tan autoritario. Que ya empezar más que todo en cuestiones de democracia. Y definitivamente Kamala Harris va a estar influyendo mucho en las decisiones del presidente actual de México para mejorar en cuestiones del país. Y más ahora que ya definitivamente perdió mucho en cuestiones de su partido, se va a sentir muy agobiado el presidente en cuestiones de tomar otras soluciones para gobernar mejor. La carta de los amantes. Esta carta me dice que próximamente vamos a estar viendo a gente muy importante en cuestiones de matrimonio. Así es, esta carta, la carta de los amantes me dice que próximamente un artista gay, Landa García, Landa, que ya aproximadamente va a estar hablando de traer pareja nueva y que va a estar hablando de casarse con esa pareja ahora que es el mes del orgullo gay. Ahora en junio, Landa García va a estar hablando, Landa, de estarse casando próximamente con su pareja que es una persona nueva que se lo presentó su expareja. Ahí te das cuenta que el amor siempre llega y ellos van a estar hablando de cuestiones de casarse y ser padres próximamente. Definitivamente la que no la tiene nada fácil, la carta de loco, es Larry Ramos, la pareja de Ninel Conde. Ninel Conde que ahora está en México, definitivamente le tuvieron que decir que saliera del país de Estados Unidos porque está en riesgo una orden de aprehensión contra ella y contra Larry Ramos. Definitivamente Larry yo lo veo que va a estar pisando la cárcel los próximos días o el próximo mes en cuestiones del fraude que le vienen dando 5 o 6 años de cárcel. A Ninel Conde también la van a estar involucrando lamentablemente en esta situación y sale una orden de aprehensión contra ella. Así que se va a tener que cuidar más que nunca en cuestiones de ese problema que se le avecina. Pero ¿qué pasa en cuestiones del clima? ¿Qué pasa en cuestiones de México? Hay que estarnos cuidando amigos. El clima va a seguir como la carta del horcado. Cosas muy fuertes vienen en cuestiones de huracanes, en cuestiones de sismos, en cuestiones del sol tremendo en el norte del país. Hay que cuidar el agua. Se visualiza un huracán muy fuerte para finales de junio por el pacífico que va a estar dañando mucho las costas de Nayarit, Jalisco, todas esas partes. Así que hay que tomar todas las precauciones que la carta del horcado nos dice que va a ser un año completamente catastrófico en cuestiones de clima y más de ciclones y huracanes. Dios me los bendiga, los quiere mucho. Bueno, evidente. Gracias.